Un ensayadero de sorpresa para que vean Un ensayadero de tres coronas para el lanzamiento Y si no, no busquen mi arma, pa'los Un ensayadero de sorpresa para que vean Vamos a hacer el primero 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 Esa es la felicidad Ven, vamos a hacerlo todo A ver Como es el primero Bando Y Pain Como scatter Amén Como no se lo pierdan